Sigue el diálogo con el Dr. Julio Vallejos. Y esto venimos haciendo desde el año 2007, o sea que tenemos 11 años de estar trabajando con el tema de la obesidad en un equipo multidisciplinario que lo integran psicólogos, psiquiatras, profesores de educación física, especialistas en obesidad, cardiólogos, y todos juntos formamos un equipo donde cada uno aborda el tema desde la perspectiva teniendo al paciente como algo integral, donde el ser humano que padece la obesidad se encuentra con su realidad, la reconoce y a partir de allí tratamos de que elabore una estrategia que sea para él, que pueda cumplirla él, que no se engañe, que tome conciencia de la realidad de lo que le está pasando y a partir de ahí pueda cumplirlo el resto del tiempo, lo que no es fácil. La cita es el próximo 10, ¿cómo se hace para inscribirse? ¿Quiénes pueden inscribirse? Bueno, esto es muy importante que se inscriban antes, la capacidad es limitada del salón auditorio aquí del Instituto de Cardiología, son seis encuentros de martes y jueves, desde el 10 de abril, como bien lo dijiste vos, se pueden inscribir aquí en el Instituto de Cardiología todos los días en horario habitual, en el Departamento de Prevención con el señor Gustavo Leizamón y el trámite es muy sencillo y los esperamos a todos porque verdaderamente sabemos lo que significa ser gordo. Pero cuando decimos gordo siempre viene asociada tal vez una palabra casi despreciativa, un estado de salud que no queremos para nadie. Tal vez solo por eso podríamos empezar a usar esta palabra, no de una manera despectiva, sino tal vez como una manera sufriente. ¿Este fin de semana podemos tener un permitido? ¿Podemos comer el huevito de Pascua, la rosca de Pascua y luego la clínica? No existen permitidos, porque en realidad no existen prohibidos. Entonces si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a entender que tal vez el concepto de que existen comidas buenas y comidas malas no es tan importante como el concepto de que existen cantidades que pueden ser tóxicas. Entonces no es lo mismo que me coma un huevo de ñandú de Pascua, es que me coma un huevito de Pascua o un pedacito de ese huevito de Pascua. Entonces no pasa nada. Entonces no es lo mismo que me coma un huevito de Pascua.